En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos, hoy quería contarles algunas de las historias de la vida de Santa Gertrudis, a quien se la llamó la Magna, la Grande. Santa Gertrudis es llamada, como te decía, la Magna, como también ayer llamábamos a San Alberto Magno, por las altas cimas que escaloraron cada una en su campo. Es una de las grandes místicas. Había nacido en Turingia en el año 1256. Ella misma cuenta que en los años de su niñez y juventud vivió ofuscada como pagana entre los paganos. Fue recibida en el monasterio cisterciense en Sajonia. Y ella se entregó con todo su ardor, con todo el ardor de su temperamento al estudio, especialmente a la filosofía y a la literatura. A los 26 años experimentó una verdadera conversión. Escribe ella en sus revelaciones. Entonces, Señor, me hiciste el don inestimable de tu amistad y familiaridad, abriéndome el arca nobilísima de la divinidad, es decir, tu corazón divino, en el que hallo todas mis delicias. En adelante su vida es un delicioso coloquio ininterrumpido con el amado de su alma, con ardientes expresiones de amor apasionadas y audaces que solo se dan entre enamorados. Por ti suspira y enferma el deseo ardiente de mi alma. Quisiera que me arrancaran el corazón del pecho, que lo hicieran mil pedazos y lo pusieran en un bracero ardiente para que vuestra morada fuera menos indigna de vos. El Señor a su vez le dice, Paloma mía, amada mía, yo te guardaré entre los brazos de mi ternura y te estrecharé contra mi corazón, de suerte que el tuyo se derrita como cera en el fuego de mi amor. Fue Gertrudis la que reveló al mundo la devoción al sagrado corazón. Gertrudis es la precursora de Santa Margarita María de Alacoque. Explica Gertrudis atrevidamente que entre Jesús y ella se había dado como un intercambio de corazón. Preciosa idea que recoge la oración de la liturgia, una de las colectas más bellas, que dice, Oh Dios, que hiciste del corazón de Santa Gertrudis una gozosa morada para ti, por su oración y sus méritos, concédenos a experimentar con alegría tu presencia y tu acción entre nosotros. Preciosa la oración. Y le pedimos a Santa Gertrudis un corazón enamorado, un corazón enamorado del Señor, un corazón enamorado de la Virgen, un corazón enamorado para saber tratar con caridad a los demás, porque además en esta vida o nos enamoramos o llevamos una vida muy triste, muy gris, muy fría. Te pedimos entonces a Gertrudis un corazón enamorado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. 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 ¡Gracias!